El Ministerio Público ha llegado hasta la Municipalidad de la Ciudad de La Ceiba. Está realizando inspecciones. Ahí se encuentra Ramón Maldonado. Adelante con los detalles. Buenos días nuevamente compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, tal como se había anunciado en la Operación 11, que se está realizando acá en este sector Odiseo 11, pues ya los miembros del Ministerio Público han estado ya pues revisando y secuestrando algunos documentos en esta institución de donde pues se va a continuar investigando y recabando toda la información con relación a la denuncia que presentara el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, que pues presentó una denuncia por el supuesto desvío de fondos de 72 millones de lempiras en la administración en el último año de gobierno de don Gonzalo Rivera y también la administración total de don Milton Simón González y dos periodos de gobierno municipal por parte de don Carlos Aguilar y uno del actual alcalde, Jerry Sabio. El vocero de esta institución, Kelvin Fernández, nos da a conocer mayores detalles con relación a esta operación. Así es. Atendiendo una denuncia interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, este día ha comenzado junto a la OPIF, que es una policía de investigación financiera. Esta indagación respecto al supuesto desvío de más de 72 millones de lempiras, un dinero que habría sido retenido a los empleados municipales en un periodo comprendido entre el 2005 y 2018, haciendo un total de más de 72 millones 200 mil lempiras. El trabajo del Ministerio Público es venir, hacer el correspondiente labor investigativa y determinar si existe o no la comisión de algún ilícito. ¿Ya encontraron documentos aquí en la Procuraduría y en tributación? ¿Dónde han ingresado en este momento? Bueno, ahorita una breve reunión con el Procurador Municipal, se ha puesto totalmente a la orden y colaborar en todo lo posible, en todo lo que solicite el Ministerio Público, en el marco de esta gran operación, Odiseo Nº 11. ¿Y en los otros departamentos? Sí, van a visitar algunos departamentos que son pertinentes, debido a la documentación que ahí existe, para determinar si existe o no la comisión de un delito, como les digo, en esta retención de más de 72 millones de lempiras, en la Administración 2005-2018, en estos periodos que abarca varios alcaldes. ¿Solamente esta acción se va a hacer hoy en la Seiva? Bueno, hay un trabajo investigativo bastante amplio por parte de FEDCOP, en el tramo, hay un tramo carretero que se está investigando también la construcción entre la Seiva y Yaruca. Ahora, creemos que en las próximas horas, en los próximos días, vamos a tener mayor información respecto a esta investigación también que se inicia hoy. Muchas gracias, licenciado Fernández, quien es el vocero de esta institución. En este momento, pues, están saliendo la Secretaría General, los miembros del Ministerio Público, quienes se trasladan ahora al Departamento de Tesorerías, de Compras sobre todo, de Contabilidad. En este momento ingresan al Departamento de Contabilidad. Como puede observar usted, amigo televidente, de lo que está sucediendo aquí en la Municipalidad Seiveña, donde se está investigando, pues, los, supuestamente, un desvío de 72 millones de lempiras en administraciones de don Gonzalo Rivera, Milton Simón, Carlos Aguilar, y un año del actual alcalde, Jerry Sabio. Esto es lo que está pasando en la ciudad de la Seiva, cuando mantendremos al pendiente sobre las otras acciones que estarán realizando en este sector los miembros del Ministerio Público. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.